Susana Acuña estuvo haciendo el seguimiento, esto creo que es una buena noticia para todos. Susi, estamos contigo, buenas noches. Asimismo Enrique, muy buenas tardes, un saludo para ustedes y la audiencia. Ya lo decía el propio representante de este cine al cual visitamos, que para hacer más precisión son ocho meses y dos días que estuvieron sin actividad, sin ningún tipo de actividad y ahora nuevamente vuelven a retomar sus actividades. Ayer justamente se hacía la apertura de las puertas de los cines, pero si bien por el partido de la Albirroja muchas personas no asistieron al lugar, esperan y tienen gran expectativa, mejor dicho, para este fin de semana. Si bien no hay nuevas películas que mostrar, son películas que tuvieron poco tiempo de exhibición antes de la pandemia, aseguran que los estrenos van a volver en la brevedad posible. La sala de cine no va a poder llenarse en su totalidad, solamente 50 butacas por salón se van a poder habilitar y por supuesto las personas que vayan con su núcleo van a poder estar cerca unos de otros a través de un sistema en particular que ellos están implementando. Están utilizando la tecnología para que eso se pueda diferenciar específicamente. Si vos te vas acompañado a una persona, van a estar en un sector determinado y automáticamente ese sistema hace la distancia correspondiente y habilita las otras butacas. Vamos a escuchar lo que decía justamente este representante en este nuevo modo COVID de ir al cine. Escuchemos. Es un gran gusto para nosotros reabrir las puertas para todo nuestro público y poder vincular a este hermoso arte que es el cine para todo el público naturalmente. Y bueno, volvemos con todas las medidas de seguridad propias de esta época de pandemia, con la posibilidad de tener unas butacas familiares, es decir, que todos los integrantes de un grupo familiar o parejas o grupos de amigos, etcétera, que vengan a comprar juntos, se sientan juntos en la sala y luego hay espacios preestablecidos para mantener todo tipo de seguridad a modo de que otro grupo social no esté sentado de manera cercana a este grupo, respetando como mínimo esos dos metros de distancia. Todo esto se hace a través de un sistema informático que establece qué butaca corresponde a cada persona y en el boleto va impreso efectivamente el número de butaca y de fila. Los tickets pueden conseguirse desde 25.000 guaraníes según lo que refería el encargado, también en la parte en donde se compran generalmente las golosinas o se compra el pororo para ingresar en el cine. Está todo preparado e higiénicamente elaborado de modo a que pueda ser mucho más práctico entregar a los que visitan el cine estos productos y también no haya mucho contacto según lo que refería. Las salas de cine ya van a estar habilitados de ahora en adelante, solamente en un turno. Anteriormente teníamos hasta inclusive en la madrugada, pero ahora de modo de arranque lo van a hacer solamente en la tarde-noche y se van a pasar muchas películas que no pudieron pasarse en su momento ya que vino la pandemia. Y así como lo decía también al inicio, los estrenos se van a ir dando de forma progresiva. Para la próxima semana ya se tiene previsto un estreno, así que de nuevo este sector está volviendo a reactivar después de estar mucho tiempo parado. Muchas personas tienen un poquito de temor todavía a asistir a estos lugares, pero ellos garantizan de que se está haciendo todo, se está aplicando, mejor dicho, todo el protocolo correspondiente, como también la desinfección de las salas de cine. Es por eso que se van a pasar menos películas en la jornada completa. Así que de este modo este sector Javier Enrique está volviendo a reactivar después de ocho meses.